El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un nuevo portal web para personas mayores en el que pueden encontrar todos los servicios que pueden resultarles de interés. Los propios usuarios han participado en la elaboración de este portal al que se puede acceder a través de la página web del Ayuntamiento. Pudiendo de esta manera contribuir a reducir la brecha digital, garantizando y enseñando y ayudando a perder el miedo al uso de esas nuevas tecnologías que de hecho si pueden consultar el portal de mayores está hecho siguiendo todas las recomendaciones que nos han hecho los mayores en cuanto a la forma, el tamaño de las letras, el contenido, el tipo de información que tiene que haber para que sea un portal web. El portal recoge además de las actividades que se llevan a cabo en los centros de convivencia todos los temas que pueden resultarles de interés, incluso cuestiones que no son competencia del Ayuntamiento como un acceso directo para pedir cita en el médico o un enlace a los viajes del Inserso. Porque hoy la gente está empezando a dejar de decir este teléfono me lo ha dado mi hijo, sino que ahora ya directamente lo compran ellos y por así decirlo, cada vez más sofisticados. Hoy el móvil ya no es para que me llamen y llamar, sino para hacer todas las actividades, para cualquier cosa, con el WhatsApp, con la fotografía, tienen una actividad plena. Este proyecto se ha desarrollado gracias a la colaboración de la Oficina Técnica del Mayor y dentro del proyecto europeo MobileAge.